¿Qué es el emprendedor de la compañía? Es que esto de ser emprendedor y querer tener un sentido de vida, lo tienen todas las personas. Todas las personas. Hasta el último trabajador de la compañía necesita sentirse útil, necesita tener un sentido de vida, necesita llegar a su casa orgulloso de lo que hace. Y eso a veces se nos olvida. Entonces lo que hemos hecho nosotros es trabajar eso. Simplemente darle un sentido a cada uno de los que trabaja con nosotros. Y entonces no hay nadie más importante que el otro en la compañía, en lo que hay distintos roles. Y este bichito de ser emprendedor que tiene mucho más que ver con la plata, digamos. Yo creo que los que son verdaderos emprendedores saben que la cuestión no es la plata, es la aventura. Es la ganas de hacer cosas, es la de sentirse útil, de tener un sentido de vida. Hay que distinguir también dos cosas. Uno cuando tiene un directorio y lo llena de ejecutivos o lo llena de emprendedores. Los ejecutivos en general, y no quiero ofender a nadie si hay ejecutivos aquí, pero los ejecutivos en general buscan la certeza. Oye, ¿cuál es la TIR? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Cuál es la sensibilidad y la cuestión? Y el emprendedor, la verdad es que busca aventura. Entonces, yo te diría, si mi viejo hubiera tratado de hacer un estudio de mercado, de cada una de las innovaciones que hizo, a ver si el mercado iba a responder o no, no hubiera hecho nada. Claro, no hay problema en equivocarse. No hay problema. Lo importante es equivocarse y aprender. Con los cambios que vienen, y de los que vamos a hablar, con los cambios que vienen en tecnología, en negocio, en todo el cambio tecnológico y sociológico, y todos los cambios que vienen, lo único que uno no puede tener es una compañía rígida. Uno tiene que tener una compañía súper flexible, una compañía en que la gente no le tenga miedo al cambio, una compañía que pueda pescar las tecnologías más diversas, tanto en gestión como en tecnologías duras, y adaptarlas en un plazo cortísimo. Y eso es lo que nosotros somos expertos. Y no hay que tenerle miedo. Yo creo que otra cosa que tenemos un problema en Chile es que el fracaso es muy castigado. Un error, un fracaso, ya sonó este gallo, fracaso. Y yo creo que no hay fracaso, lo que hay son errores. Pero fracaso es dejar de intentarlo. Entonces, después con la tecnología también es súper importante el tema que hablaba yo antes de la confianza de la gente en la compañía. La tecnología, antes uno compraba una tecnología y te duraba 12 años que nadie la traía. Ahora se demoran exactamente tres meses en copiarla. Pero lo que es muy difícil en todas las compañías es adaptar esa tecnología al producto y llegar al cliente con el beneficio. Y eso es muy importante hacerlo con un grado de confianza. O sea, que no haya temores en la compañía. Que si nos equivocamos no importa, lo corregimos. Si al cliente le dejamos la escoba de repente nosotros vamos y le pedimos perdón, le decimos ya te vamos a compensar de esta manera, entiende, pero estamos innovando. Y los clientes nos entienden.